¡Muévanse! 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 Para ti, estilo y sabor Y que se le las palmitas ¡Los caprichositos del amor! ¡Una y otra vez! ¡Con la dulce voz del folclor! ¡Evely Mandilla! ¡Heroanita de la libertad! Me estoy dando ya cuenta de tu voluble corazón Tu duda de decisiones que de inúten mi amor Sabiendo que yo te quiero A un solo corazón No debes jugar con fuego porque te puedes quemar Con ese tu proceder solo te hace quedar Corazón Voluble que te hace quedar Para ese corazón voluble Que miente y miente Solamente con engaños y nada más Juega y juega Juega y juega Que solo te vas a quedar Solo te vas a quemar ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, peruanita! ¡Así! Te voy a enseñar a quererme Por favor, amor mío Afirma tu corazón Tus dudas y tus dudas y tus dudas y tus cebichos Acabarán nuestro amor ¡Ay! Por favor, amor mío Afirma tu corazón Tus dudas y tus cebichos Acabarán nuestro amor Las dudas matan La indecisión Malobra el corazón Nos vamos a Tres Cerros Wilber Reyes López Baila, baila, baila Así, así Para la gente linda De Chimbote Y todo el hermoso Valle del Santa Ancash, Perú Ahora bailamos, bailamos así Y las chicas bonitas Con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otra vez! Caprichositos del amor Caprichositos del amor Con sabor Quítale, quítale así Y goza, y goza, y goza ahí ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Gracias por ver el video.